¿Qué tal mis curiosos amigos? En los últimos días he hablado de un objeto celeste bastante interesante, un cometa, del nombre Neowise, el cual es observable en todo el hemisferio norte del planeta, y aunque se dice que mientras más al norte mejor, en las zonas de México y el Caribe sí que se puede observar, aunque claro, con un poco más de dificultad. Pero primero que nada, comprendamos lo que es un cometa. Esto es una formación de roco, polvo y distintos hielos de elementos que se formó tras la caótica construcción de un sistema solar y con los restos que quedaron de éste, los cuales pueden tener desde unos cuantos kilómetros de largo hasta miles de kilómetros de largo. Y estos obviamente orbitan a la estrella de su sistema solar y forman parte del mismo. Además, la razón por la que se forman sus características colas es que al pasar cerca del Sol, cerca de su perihelio, pues se desprenden varios de estos hielos, se derriten, se evaporan y forman esa interesante estela característica de los cometas. Además, un punto importante aquí es decir que los cometas no tienen su propio brillo, cosa que muchas personas creen, sino que estos reflejan la luz de su estrella, de su sistema solar, en nuestro caso, la del Sol. Relacionado al Neowise, éste fue descubierto el 27 de marzo por el detector de campo amplio de infrarrojos de la NASA, o por sus siglas en inglés, Neowise. Mismo nombre que lleva al cometa. ¿Y por qué se decidió ponérsele ese nombre al cometa? Pues bien, es tradición que al cometa se le pone el nombre de la persona que lo descubrió. No obstante, a este cometa no lo descubrió ninguna persona, sino un aparato, por lo cual al cometa se le puso el nombre de este interesante instrumento de la NASA. Ahora bien, ¿cada cuánto se puede ver este cometa? Este punto es muy importante por el cual deberían de aprovechar verlo. Esto ya que este planeta no volverá cerca de la Tierra en unos 6.800 años. Sin contar además que el último cometa así de visible para la Tierra pasó en 1995, hace 25 años. Así que tal vez esta sea la oportunidad de ver un cometa así de visible antes de que llegue el cometa Halley. Y para el cometa Halley todavía faltan muchos años. Ahora bien, hablemos de la parte más importante de este video. ¿Cómo podemos ver el cometa Neowise? La cuestión aquí realmente está en los tiempos, porque el cometa Neowise está en el cielo todo el tiempo. La cuestión es que el brillo del cometa debe verse mayor al brillo del Sol en la Tierra. Esto para que lo podamos ver. Y esto no sucede más que en el amanecer, en el atardecer o en la noche. Además, es importante decir que el cometa actualmente está en su punto más cercano a la Tierra, lo cual es un beneficio para nosotros. Además, que varias agencias, incluida la NASA, nos recomiendan empezarlo a ver en el atardecer, ya que se encuentra en un punto más alto y por ende se ve en una parte más oscura del cielo, haciendo que sea más fácil ver al cometa. Bueno, ya sabemos más o menos cómo, pero ahora necesitamos ubicarlo en el cielo. ¿El dónde? Aquí, lo que se nos recomienda es ir a un lugar un poco más elevado, puede ser el techo de tu casa o tu edificio. Y una vez estando ahí, la cuestión es buscar la osa mayor. Y claro, si no sabes cuál es la osa mayor, puedes buscar en internet. Pero si esto se te complica, puedes voltear a ver al noroeste. Y si todavía no sabes cómo ver hacia el noroeste, te lo explico ahora mismo. Bien, ahora les explicaré cómo ubicar el noroeste si no tienen una idea clara de dónde está. Lo primero que tienen que ubicar es por dónde sale el sol en su localidad. Esto es muy sencillo. Se levantan al amanecer y ven por dónde sale el sol. Lo siguiente es ver por dónde se mete. Ahora, en mi caso, esta es la línea que traza el sol desde que sale hasta que se mete. Ahora en junio es muy alto el sol, 90 grados más o menos. Y bueno, lo siguiente a ubicar es que el norte queda justo enfrente. O sea, de derecha a izquierda, enfrente es el norte. Ahora, el este siempre lo pueden ubicar con la mano derecha, oeste con la mano izquierda, ¿sí? Este, oeste. Y el noroeste quedaría un poco hacia adelante y a la izquierda de las ubicaciones que les dije anteriormente. Y así podrían ubicar más o menos la zona en el cielo donde aparecería el Neowise. Que en mi caso hay un árbol. Y tengo que ir a verlo a otro lugar. Esa es la explicación más o menos para que entiendan los puntos cardinales. Y claro, si tienen unos binoculares, mejor. Ahora bien, si no puedes verlo en el cielo nocturno, tal vez puedas intentar verlo al amanecer, pero esto va a ser más complicado debido a la fecha en la que estés viendo este video y la latitud en la que se encuentre tu ciudad. Pero, se le puede dar una oportunidad. Finalmente, tal vez muchos de ustedes tengan la intención de tomarle una fotografía. Tristemente, con los celulares esto no es muy posible debido a su tamaño y su lejanía. Si las fotos de la luna con tu celular no salen del cometa, menos. Pero, si tienes una DSLR o reflex, que es lo mismo, puedes intentarlo, cambiando las configuraciones a manual y poniendo que el tiempo de obturación sea muy amplio, unos 4 o 5 segundos, y bueno, tú puedes ir ahí jugando con los ajustes para que te salga una buena foto. Y claro, si tienes un telefoto que llega a unos 300, 350 milímetros, pues mejor. Y pues nada, esto es todo. Espero en los próximos días poderles subir alguna foto que haya captado del cometa. Lo he estado intentando, pero pues no han salido por las nubes. Ahorita en mi pueblo es tiempo de lluvias. Si les gustó el video, les sirvió la información, les invito a pasarse a otro montón de videos que tengo en el canal. Y si no me conocen, suscríbanse, denle like y comenten para que este video llegue a más gente en estas temporadas que estamos intentando ver este hermoso cometa. Y pues, nos vemos en 6800 años para ver el New Wise una vez más. Adiós.